Hace 200 años En una tierra entre el Pacífico y el Atlántico Se forjaba una nueva nación Un grupo de hombres y mujeres En una época de héroes Enfrentándose a un imperio Soñaban con la libertad Gloriosos ideales Costará sangre, sudor y lágrimas ¡Suscríbete! 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 Pero hay sueños que no mueren con los hombres Estamos haciendo historia